Platos instantáneos pero de larga vida. La melamine es un compuesto con alto contenido de nitrógeno utilizado en variedad de productos. Es más resistente al calor en comparación al plástico, a menos que los introduzcas en el horno directamente. Los platos de este material no se decoloran ni se deforman. El químico viene en polvo. Este se pesa cuidadosamente en recipientes de un plástico especial para formar pasteles y llevarlos a una máquina de precalentado de alta frecuencia que puede alcanzar los 110 grados centígrados en 60 segundos. Al calentarse los gránulos forman discos de masa moldeable. Este paso previene la formación de burbujas, manchas y otras imperfecciones. Se insertan en una máquina automática de moldeo. En las bases hay hormas de acero de alta calidad de compresión. La prensa aplica una presión de aproximadamente 200 toneladas en el cilindro principal, alrededor de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta fuerza vertical hace que la torta tome forma de manera pareja y las altas temperaturas realizan el curado. En estas moldeadoras, la fuente toma forma, se consolida y se seca al mismo tiempo. En cada capa de trabajo se producen hasta 4 de estos recipientes. Varias máquinas del mismo tipo operan a la vez y pueden configurarse en varios aspectos, como el tiempo de prensado o liberación de aire y la velocidad de operación de acuerdo al resultado deseado. Si se requiere acabados más atractivos o sofisticados, ya no se necesita utilizar materiales pesados y delicados. Se puede adherir papel de calcas y realizar un proceso de acristalamiento añadiendo polvo de glaseado, para obtener distintos diseños y un brillo similar al de la porcelana, pero con peso liviano y gran resistencia a los golpes. Se recortan los excesos de molde emparejando el diseño. Cada trabajador maneja todo el proceso de inicio a fin con guantes de protección y con una sopladora, retira todos los restos de material en la prensa para iniciar, continuar, iniciar nuevamente. Los platos terminados se apelan y pasan a un proceso de pulido con un rodillo giratorio, que lima y finaliza los bordes del producto. Luego se limpian y se inspeccionan manualmente, asegurando la calidad de cada unidad. Se colocan en envoltorios plásticos individuales y se empacan junto con un vaso. El sed entero se embala con plástico burbuja para su cuidadoso envío. El proceso de elaboración es bastante rápido y sencillo, gracias a la maquinaria, facilitando la tarea de empresas como iWeek & Senses. Esta compañía funciona desde hace más de 30 años, en Busan, Corea del Sur, elaborando bandejas, cubiertos y vajillas coloridas entre más de 60 productos de este material, que cada día adquiere mayor popularidad alrededor del mundo. Esta materia prima se puede utilizar en cucharas, cuencos, tazas y otros productos. Hay diseños que imitan la apariencia del mármol o madera, sin necesidad de precalentar y también se puede elaborar homenaje de doble color. Practicidad que cuida el medio ambiente, no son desechables sino reutilizables, resultando una alternativa amigable con el medio ambiente. ¿Te gustaría tener una vajilla irrompible?